Hola Marty, gracias por atendernos. En primer lugar, ¿esperabais una recepción tan buena tanto en el E3 como en esta QuakeCon? Siempre acudes a un evento esperándolo, pero creo que desde el principio hemos sabido que estamos haciendo el tipo de Doom que la gente quiere jugar, que los fans de la franquicia querían. Así que teníamos confianza cuando en la pasada Gamescom decidimos enseñar un poquito de lo que iba a ser Doom y obtuvimos la reacción de los fans con un gran apoyo. Así que fuimos al E3 reservando el multijugador para enseñarlo allí. Nos sentimos seguros de nosotros mismos y ha salido todo fantásticamente. La gente está encantada jugando al multiplayer y nos dicen que también les encantó la presentación del E3. Por contra, ¿qué opinas de los sectores críticos con la excesiva violencia de Doom? Sabes, la violencia en su conjunto es parte del ADN de Doom. Así que no creo que quieras jugar Doom sin gustarte este tipo de brutalidad, este tipo de violencia del juego. Si no, no lo jugaría. Creemos que ese núcleo palomitero está muy por encima. Estás matando demonios. Estás realizando estas espectaculares animaciones de ejecuciones y no es lo mismo que si lo estuvieras haciendo sobre un grupo de personas. Es sobre matar a esta locura de criaturas infernales. Así que estamos jugando con y desarrollando ideas de lo que estamos buscando. Tiene que sacarte una sonrisa una vez que sucede. Que veas una de estas glory kills y digas, oh Dios mío, fue increíble. Entonces vamos por el buen camino. Si parece desagradable o asqueroso, intentamos hacer algunos ajustes. Así que sí, Doom es violento, pero en ese estilo divertido y sobrado. Así que creemos que es realmente muy cool. Doom será el primer juego que haga uso del motor ID Tech 6. ¿Podrías decirnos las principales mejoras que veremos con respecto al 5? Es un gran repaso en términos de renderizado y es una parte fundamental de lo que queremos que Doom sea. Queríamos elementos de realismo y atmósfera en este mundo. Queríamos ser capaces de usar iluminación dinámica, que las texturas y materiales se sintieran verdaderamente realistas y reactivos hacia la luz. Es capaz también de renderizar partículas y elementos y hacerlo de manera progresiva y nos permite construir una atmósfera para el mundo que no hemos tenido antes en Doom. Hay otra serie de mejoras, profundidad de campo, motion blur, una serie de cosas realistas que son grandes características técnicas, pero en última instancia las usamos para hacer mejor el juego, mejorar la jugabilidad y resolver problemas en este sentido, que es una parte importante de los testers. Nos sumergiremos más en detalles técnicos, pero es eso. Para nosotros se trata de dirigir la tecnología en favor del juego que Doom necesita ser. ¿Has visto las imágenes retocadas con los colores clásicos? Oh sí, he visto unas cuantas de ellas. Son cosas a las que no presto una atención especial cuando la gente reacciona y modifica cosas. Están reaccionando a una parte realmente pequeña de lo que libramos. Y odio que la gente saque conclusiones de que el juego entero se ve de una cierta manera basándose únicamente en screenshots. Hay muchas cosas más. La iluminación, el efecto de salud, las partículas. Todas esas cosas están obviamente en las imágenes. Me encanta la pasión que le pone la gente y lo respeto de veras, pero creo de verdad que tienen una porción diminuta. Cuando tomas un pantallazo es simplemente un frame de muchos que componen el juego. Entonces, ¿no habéis considerado la posibilidad de añadir esta especie de filtro clásico como configuración alternativa, verdad? No, realmente hacemos el juego que mejor creemos que va a funcionar con la gente, tanto desde el punto de vista visual como de jugabilidad. Siempre escuchamos y prestamos atención a lo que pasa ahí fuera. Sabemos lo que les queremos entregar y así es como nos acercamos. Vamos a hacer llegar el Doom que la gente quería. Hablando del multijugador, ¿cómo creéis que podéis atraer a las nuevas generaciones, a esos adolescentes actuales acostumbrados a un estilo más Call of Duty? Sabes, al final todo se reduce a si la gente quiere jugar a algo único y diferente. Nosotros no estamos haciendo un juego de los rasgos de Call of Duty y creemos que esta experiencia multiplayer de Doom es increíblemente divertida. Las reacciones de la gente que lo ha jugado tanto aquí como los testers que tenemos dedicados a ello es que es incuestionablemente divertido. Diría a un jugador de Call of Duty que tus habilidades no se trasladarían. Probablemente estés habituado a ciertas diferencias, pero Doom es tan adictivo y tan divertido que si quieres probar algo fresco, una experiencia alejada de cualquier otra cosa ahí fuera, queremos hacer algo nuevo y sincero con lo que eso significa. Y eso es lo que tenemos. ¿Crees entonces que es un handicap o un punto a vuestro favor el que haya pasado tanto tiempo desde el último juego? No lo sé. No sabría decirte con certeza si es un handicap o un punto a nuestro favor. Creo que la forma en que llegamos a la creación de este juego es como ¿qué queremos que signifique Doom para la gente que lo quiere ahora? En los casos de aquellas personas que hayan jugado a Dooms previos anteriormente, lo vivirán desde dentro como un guiño y un codazo para decir ¿Reconoces esto, verdad? ¿Reconoces este sonido? O la forma en la que se ven los personajes les resultará familiar. Pero también los nuevos jugadores pueden llegar y pensar que es una increíblemente divertida, frenética y chula experiencia moderna. Y así es de la forma en que lo tratamos. ¿Qué es Doom ahora? ¿Hacia dónde va? Y así es que existe. ¿Con respecto a los modos multijugador, serán siempre 6 contra 6 o veremos otros más multitudinarios o asimétricos? Por ahora esto es lo que hacemos, lo que tenemos y es lo que está funcionando. Veremos a medida que avancemos en las pruebas alfa si queda o no lejos de las determinaciones finales en cuanto a número. Nuestros mapas y modos de juego y en gran medida la estructura está sobre ese rango de jugadores y funciona genial como juego rápido. Por tanto, hay una sensación palpable de caos en prácticamente cada partida. Por ahora funciona bastante bien, por lo que fijaremos el número final a medida que avancemos. ¿Habrá más armas que las 6 que hemos visto? La gente se está preguntando si podremos usar la multosierra en el multijugador. Habrá más armas, más demonios, de todo. Esto es como una rodaja muy pequeña de lo que el multijugador dará de sí. La motosierra es una parte clave de Doom, por lo que estará en el multijugador. Pero aunque me gustaría, no te diré cómo vamos a incorporarla. Los tiempos cambian y ahora tenemos una sociedad muy volcada con los e-sports como estilo competitivo. ¿Se está enfocando ID Software en una futura competición de e-sports? ¿Se está enfocando ID Software en una futura competición de e-sports en Doom? Sí, no tenemos un enfoque de desarrollo específicamente con e-sports en mente. Realmente no estamos acercando el desarrollo de una forma específica con los e-sports en mente. Estamos haciendo algo que abarque una gran audiencia para gente que cada noche quiera jugar un par de horas, ponerse sus auriculares, estar con sus amigos, tener tiempo libre, socializar y pasarlo bien. Y realmente lo enfocamos para que cualquiera pueda disfrutar. Dicho esto, a ser un shooter basado en arenas y claramente influenciado por ese estilo de juego, creo que podría prestarse bien a e-sports. Como hemos visto aquí en Quaquecon, teníamos un set con dos equipos de seis personas y otros dos equipos de seis compitiendo. Y los ganadores de estas partidas se iban a una partida de campeonato con comentaristas en directo. Y el público realmente se reunía para disfrutarlo. Esas partidas son realmente divertidas de ver. La forma en que la runa del demonio puede hacer que hostile el marcador da lugar a momentos dramáticos que creo que es una parte importante de los e-sports. Así que, pese a no estar enfocados en eso, en el desarrollo por el momento, nos encantaría hacerlo, si se diera el caso. Con respecto al sistema de creación de mapas SnapMap, ¿es tan sencillo de usar como parece? La respuesta es sí. Es genial porque es muy sencillo de comenzar a crear lo que quieras, pero a la vez es muy profundo. Hay cosas que te pueden llevar un tiempo, funcionalidades más profundas. Pero creo que si los jugadores pasan mucho tiempo, crearán cosas geniales. Yo mismo lo uso. Preguntabas acerca de la facilidad de uso. Llevo en la industria 20 años, trabajando para ID Software 15. Mi trayectoria profesional no tiene que ver con usar nuestras herramientas. Yo no uso nuestras herramientas diseñadas per se, y no he usado tampoco las herramientas de desarrollo de otros juegos tampoco. Y hacer SnapMaps es una de mis aficiones favoritas, me encanta. Creo modos de juego usando nuestro sistema de lógica. Puedes crear, lo hice el otro día, una especie de circuito de carreras para dos jugadores en la que haya dos caminos más o menos simétricos, cada uno en su lado, y se van lanzando ataques de uno a otro, haciendo aparecer jefes en el otro. Algo así como una carrera de obstáculos entorpeciendo el avance del enemigo. Unos de nuestros testers de Kuya, por ejemplo, creo, ni siquiera es un mapa jugable. Un mapa pequeño con un piano en él. Y estás como en esa película, te mueves por las teclas y tocas el piano. Así que hay mucha profundidad en eso. Es bastante sencillo. Es solamente poner y juntar algunos módulos para crear un mapa. Puede ser tan sencillo como decir, quiero una batalla de jefe aquí, un ataque en oleada aquí, o un evento de supervivencia aquí. Son eventos simples que tú pones en marcha. Es realmente divertido. Puedes interactuar con todo, casi ningún aspecto y cada detalle, y crear algo realmente único. Por tanto, lo hemos creado para ambos tipos de personas, para experimentados o para aquellos que es su primera experiencia en algo como esto. ¿Qué puedes contarnos de la conexión entre la plataforma Bethesda Net y Doom? Fundamentalmente, por no entrar mucho en detalles, esperamos que sea como el eje para todo tipo de cosas relacionadas con la comunidad de Doom, sea con Snap Map o el Multiplayer. Una especie de punto de encuentro real con información. Con las capacidades que sé que tiene el equipo de Bethesda Net, quieren hablar del tema. Así que para tampoco pisarles, te diré que lo que buscamos es un lugar donde puedan estar todos los fans de Doom de cualquier plataforma. ¿Aquellos que no reservaran Wolfenstein The New Order, ¿pueden estar esperanzados por el lanzamiento de una futura, digamos, beta pública? No lo sé, tenemos que ver. Por el momento nos estamos enfocando en la alfa que tendrá lugar con seleccionados aleatorios de la base de datos de la beta de Wolfenstein. Lo que ya es seguro es que más tarde haremos una beta pública entre todos aquellos que compraron Wolfenstein. Más allá de eso, por el momento es difícil de decir. Y por último, hemos visto la lista de juegos de Bethesda para la Gamescom y Doom no figuraba entre ellos. De ser cierto, ¿podrías decirnos por qué? Hemos enseñado un montón y ahora con la QuickCon incluso hemos dado la oportunidad a la gente de jugar a fin de terminar el desarrollo y verdaderamente lanzar el juego el próximo año necesitamos el tiempo para acabar el desarrollo y realizar esos retoques necesarios en ciertos detalles y estamos en ello.